Amigos, sean bienvenidos a la sección más criticada por los estudios cinematográficos de Hollywood. El inolvidable error en la escena. La película Suicide Squad, en la época en la que el héroe con capa ya no surcaba los cielos, los siete supervillanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el gobierno en peligrosas misiones secretas para lograr limpiar su expediente. Ahora tendrán que obedecer órdenes o morir. Si me hacen enojar o llegan a provocarme, ¿qué creen? Morirán. A mí me conocen por ser algo irritante. Solo quiero advertirte. ¡Tú cierra la boca! Pero todo esto ya lo saben de sobra. Mejor, ¡vamos a la acción! Hola muchachos. Harley Quinn. ¿Cómo están? Ya ustedes conocen a Harley Quinn, el verdadero amor del malhechor más buscado de Ciudad Gótica. Ella, quien todavía tiene su traje de presidiaria y su hermosa cabellera. Pero segundos después, protagonizará una de las transformaciones más inolvidables de este film. Será el centro de atracción de las miradas de todos los presentes cuando se enfunde en este sensual atuendo. Pero, ¿qué? Miren su cabello. Ha cambiado de color mágicamente y sin ningún esfuerzo. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Lo siento. Es uno de los misterios de este film que superó los 500 millones de dólares en recaudación en todo el planeta. El cambio de color en las colas de Harley Quinn. Uno de los errores más inexplicables de Hollywood. Y pase las películas. Pase la vida. Pasa en Suicide Squad.